Muy bien. Project. Voy a explicar sobre la exposición. Punto número uno, my favorite animal. El título del proyecto es my favorite animal, que es mi animal favorito. Por ejemplo, este es un proyecto. Acá dice my favorite animal, y acá están las imágenes del animal favorito, y la descripción. Ahora, miss, ¿yo puedo aumentar algo más a la descripción de mi animal, del animal que voy a hablar? Sí, sí lo puedes hacer. Pero tenga en consideración lo siguiente. Uno, write and talk about your favorite animal. Tienes que escribir y hablar sobre tu animal favorito. Mínimo cinco oraciones, máximo siete. Siete oraciones o descripciones. Siguiente. Write comparative sentences. Tienes que incluir dentro de la descripción mínimo, mínimo, dos oraciones comparativas. Pero, ¿cuáles son las oraciones comparativas? Por ejemplo, the cat is smaller than the dog. El gato es más pequeño que el perro. Esas son oraciones comparativas. Example. Hay que hacer el ejemplo, ¿ya? Este es un ejemplo, en verdad, de fotos, pero no es un ejemplo del proyecto que deberían ustedes presentar. Es para que les den una idea. Project, my favorite animal. Fecha de presentación es el miércoles catorce de julio. Falta todavía. Miércoles catorce de julio. Ahora, acá quiero que presten toda la atención, por favor. Y no prendan su micrófono. Gracias. El tema del proyecto, my favorite animal. El proyecto consta de una exposición sobre un tema aprendido. En este caso, el tema es my favorite animal. Indicación, paso uno. Write information about my favorite animal. Escribe y hable sobre tu animal favorito. Mínimo cinco, máximo siete descripciones. Subir hoy a Cubicol su avance del proyecto. Este es tu avance del proyecto. Miren al costadito. Este es el avance que ustedes han hecho. Esto lo van a subir a Cubicol hoy día. ¿Ya? Pero antes de subirlo a Cubicol, me van a enviar a mi WhatsApp lo que ustedes han hecho, el avance que han hecho, para yo corregirlo. Y una vez corregido, recién lo suben a Cubicol. Primero, solamente por hoy día les voy a autorizar enviarme primero mi WhatsApp, porque yo lo voy a corregir. ¿Qué voy a corregir? Que hayas escrito bien, que tengas sentido tu writing. Y luego ya lo suben a Cubicol. Punto número dos, o paso número dos. Preparar tu material. ¿En dónde, en qué material puedes hacer tu proyecto? Puede ser en papelote, cartulina, puedes hacerlo en diapositivas, como dijo Naysha, de manera virtual. Ustedes pueden hacer del material que quieran. Es según su creatividad. Para ello, el avance del proyecto ya debió haber sido corregido. Hoy día hicimos el avance, y ya hoy día lo voy a corregir. Y a partir de hoy pueden hacer ustedes su proyecto, pueden grabarse. Último paso. El video de la exposición, tu video, donde estás exponiendo, puede durar mínimo un minuto. Máximo tres minutos tiene que durar. ¿Ya? Mínimo uno, máximo tres minutos. Fecha de presentación. ¿Cuándo, Miss, tenemos que presentar el video del proyecto? El miércoles 14 de julio. No antes, no después. El mismo miércoles 14 de julio. ¿Ya? El mismo miércoles 14 de julio tienen que presentar su proyecto. Ahora, ¿hasta qué hora? Hasta las 11 de la noche se puede presentar. Si algún alumno presenta fuera de la fecha, Miss, no tuve internet, etc. Se va a calificar con nota mínima. No hay justificación. ¿Por qué? Porque se está dando desde las... Desde que comienza el día prácticamente hasta las 11 de la noche. Tienen todo ese tiempo para subir su video. Ahora, ¿cómo se va a enviar el video del proyecto? Tienen que presentar su video en la plataforma de Cubicol. No se presenta por WhatsApp, chicos. No se presenta el video por WhatsApp. Se presenta por la plataforma de Cubicol. Ustedes que están en cuarto grado, lo que van a hacer es, paso número uno, subir su video en YouTube. Ustedes hacen su proyecto, se graban y su video lo suben a YouTube. Y luego copian y pegan el link de YouTube en la plataforma de Cubicol. Miss, ¿pero cómo hago eso? Yo no sé cómo subir un video a YouTube y cómo copiar y pegar a la plataforma de Cubicol. Si no sabes, hay tiempo suficiente para que aprendan. Lo que van a hacer es, van a dirigirse a la plataforma Cubicol. A ver, ¿dónde está la plataforma Cubicol acá? Un ratito. Ya. Van a dirigirse a la plataforma Cubicol. En Cubicol. ¿Dónde estás, Cubicol? Ya, acá. En la plataforma Cubicol, como se dan cuenta, chicos, en cuarto grado, acá está la descripción de tu proyecto. Acá están las instrucciones. Acá están las instrucciones. Y acá está un link que dice, video tutorial, presentación del proyecto. Este es un tutorial. Tú ves este video y acá prácticamente este video yo lo he hecho para que ustedes aprendan cómo subir un video a YouTube y cómo copiar y pegar el link a Cubicol. Si tú ves este video, vas a aprender y vas a poder hacer. ¿Ya? Entonces, tienen un montón de tiempo para que uno vayan viendo. No dejen para último momento, chicos, esto. Vean el video tutorial, cómo presentar tu proyecto para que no estés teniendo inconvenientes a última hora. ¿Ya? Y el día miércoles 14 de julio voy a estar habilitando en Cubicol una opción tarea, así como esta. Voy a estar habilitando una opción de tarea, así como el verde, que va a decir presentación del proyecto de ingreso para que ahí ustedes suban su... peguen su link del video. ¿Ya? Así como suben su tarea, así van a presentar su video. ¿Ya, chicos? Entonces, estas serían las indicaciones de la presentación del proyecto de inglés. ¿Alguien tiene alguna pregunta? 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 ¿Alguien tiene alguna pregunta?